Tenemos nuevo repertorio de videos sobre la película de mi villano favorito 4 y esta vez más que pequeños clip, son escenas extendidas de pequeños clip que se habían mostrado con anterioridad. El primero de ellos es cuando Gru está socializando con sus nuevos vecinos, lo cual su vecina invita a Gru y a toda su familia al día de mañana a un juego de tenis, a lo que el vecino de una forma muy despectiva da a entender que no cree que sus nuevos vecinos sean jugadores de tenis, y aquí es cuando Gru miente para poder socializar y dice que a él le gusta el tenis, es por ello que después lo vemos entrenando para estar a la altura y en donde el Minion hará todo lo posible para que Gru no quede ridiculizado. Por otra parte tenemos la escena extendida de cuando el tejón estaba intentando morder a Gru, Poppy y a los Minions, pues aquí vemos como a Gru se le ha paralizado una pierna y no puede ni siquiera caminar. Pero aparte de que el tejón los está persiguiendo, aparece la anciana con sus hijos para intentar atrapar a Gru y compañía, así que Gru al no poder caminar se monta encima de un Minion y corren para escapar de esta anciana, la cual su silla de rueda terminará por convertirse en una todoterreno. Un dato curioso es que el tejón dejará de ser ya un problema para Gru y compañía, o bueno, por lo menos en lo que duren estas papas que Gru Jr. le está dando para poder tranquilizarlo. Algo curioso es que vemos que Poppy en su habitación tiene una camisa deportiva de la Escuela de los Villanos, misma camisa que vemos cuando están persiguiendo a Gru, solo que esta tiene el número 14. Así que la pregunta aquí es, ¿Cómo Poppy tiene esa camisa si ella no estudia en esa escuela? ¿Será que se la pasa robando aquí? ¿Será de su padre o de quién será? Hay otro video e imágenes en donde vemos que cada que los Mega Minions van a salir a salvar la ciudad, unen sus manos, como también en esta escena vemos que Jerry en un casino, está sacando tanto dinero que no puede llevárselo con sus cortas manos, así que decide meter la máxima cantidad posible de monedas a su grande boca. Otra escena que se nos ha mostrado con más detalles es cuando Maxi Lemal se encuentra con Gru para empezar a tener una discusión de quién ha logrado mejores cosas. ¿Será que a partir de aquí empieza el conflicto entre ellos dos? Porque recordemos que Gru está intentando ocultarse de él, o bueno, eso es lo que hemos creído. Pero ¿Y si realmente Gru está cambiando de identidad junto con su familia por otro motivo? Pues bueno, no falta mucho para saber la verdad de todo esto con el estreno de esta película. Así que nos vemos, ¡Hasta la próxima!